Estamos en la cuarta parte de una serie para los que no sepan titulada la corrupción del ADN La corrupción del ADN yo les recomiendo que a los que están entrando apenas a esta serie pues claro que van a entrar un poco ya mareados porque ya todo lo que teníamos que explicar de la biología, la genética, la razón de esta serie a lo que el mundo va a llegar a la inteligencia artificial a la manipulación de la genética, la raíz y la semilla de Satanás creciendo en las naciones en los 10 gobiernos que forman parte o formarán parte del anticristo van a ser gobiernos mezclados o quimeras o híbridos, gobernantes híbridos mezclados con los poderes de las tinieblas exactamente lo que sucedió en los tiempos de Noé en Génesis capítulo 6 cuando los ángeles mezclaron, corrompieron la genética humana mezclándose con mujeres como lo hicieron no lo sabemos a ciencia cierta pero el producto fueron nefilines gigantes de 4 y medio 5 metros de estatura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies y estos gigantes habitaron en la tierra mil años, mil años el planeta tierra estuvo gobernado por estos gigantes que eran una mezcla o una quimera de hombres con ángeles caídos y todos estos supuestamente les llaman ahora en las cadenas como Discovery o National Geographic les llaman aliens o extraterrestres y pues los científicos y los arqueólogos, paleontólogos están examinando las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, las de Teotihuacán las de la Quintana Roo, las pirámides de Yucatán, las de Stonehenge en Inglaterra, en Israel para comprobar que no pudieron ser seres humanos los que hicieron estas construcciones que van más allá de la capacidad humana de hace cuatro mil años aproximadamente que se levantaron cuando el ser humano tenía el cincel y el martillo así que todo esto la Biblia nos lo describe de una forma mucho más clara que estos ángeles caídos, verdad que les llaman extraterrestres estuvieron en la tierra y han regresado vamos a ver que cuando los ángeles caídos bajan a la tierra o los ángeles de Dios son irreconocibles porque tienen la capacidad de transformarse y convertirse o aparentar como nosotros somos ¿se acuerdan ustedes que Jesús comió después con un cuerpo glorificado? ¿se acuerdan que los ángeles en Génesis 19 cuando llegaron a Sodoma y Gomorra Lot los invitó a comer y les hizo una cena y comieron seres sobrenaturales como los ángeles que tienen la capacidad de digerir alimentos sin tener el sistema digestivo que nosotros tenemos como Jesucristo entonces vamos a ver en este estudio para poder entender más acerca de la genética y de qué manera se está corrompiendo esta información que tenemos todos los seres humanos en cada una de las billones, billones de células que conforman el cuerpo humano en cada célula de tu cuerpo se encuentra un código genético hereditario y en cada célula se encuentra la información haz de cuenta que tienes un programa que dice a qué edad vas a llegar el color de tu pelo, de tus ojos, tu hígado, tu páncreas tu corazón, tu sistema todo está codificado y programado en cada una de las células los científicos descubren el ADN o el ácido de Sosirri no bucleico en 1954 y comienza la investigación ahora ya se llama el CRISP con sede Carlos CRISP que es la manipulación de los genes y donde ya están anunciando los genetistas psicópatas porque no son más que un grupo de psicópatas que van a formar a un súper ser humano y que como creemos que venimos de la evolución y que venimos del chango y que después de la vida no hay más que la tierra y que eres igual que un microbio o que un caracol o que no hay diferencia entre un virus y tú entonces tenemos que evolucionar porque si venimos de la evolución tiene que haber un mejoramiento del ser humano y ellos quien o creen que pueden fabricar a un ser humano mejor que el que Dios fabricó y han creído la mentira de Génesis capítulo 3 cuando la serpiente le dijo a Eva serán como dioses y ahora estos psicópatas científicos se han creído dioses y están tratando a través de la inteligencia artificial a través del transhumanismo a través de la robotización suplir al ser humano y la Biblia dice exactamente que así va a acabar el final gobierno del ser humano muy bien durante mucho tiempo y desgraciadamente se ha confundido a los ángeles caídos con los demonios y yo todavía sigo escuchando de muchos compañeros míos que predican la palabra de Dios los ángeles caídos y los demonios o los demonios y los ángeles caídos son lo mismo y no esto no tiene la única explicación más que desinformación del estudio profundo de las sagradas escrituras vamos a ver a continuación que es una entidad completamente diferente los ángeles caídos de los demonios los ángeles caídos fueron creados por Dios y lo dice el Salmo 148 fueron creados por Dios el origen de los demonios no existe en la Biblia de donde salieron más que son espíritus que no tienen cuerpos los ángeles caídos tienen cuerpos y se pueden materializar los demonios no se pueden materializar porque de alguna manera son espíritus que en el pasado perdieron sus cuerpos y la única forma de manifestarse es entrando al ser humano o a los animales o a las aves para poder expresarse su odio o su aborrecimiento a todo aquello que es la verdad veamos pues nosotros dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 que estamos hablando de la condición espiritual en la cual fueron creados y lo único que sabemos de la cantidad de ángeles caídos que existen es que fueron una tercera parte de los ángeles que Dios creó se unieron a la rebelión de Lucifer Ezequiel capítulo 28 Isaías capítulo 14 Isaías capítulo 10 pero en Apocalipsis 12 vemos nosotros que dice la Biblia en el versículo 3 en las señales del cielo del Apocalipsis también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que sabemos que es Satanás que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete de ademas todo esto lo hemos explicado en las conferencias anteriores pero el versículo importante es el 4 y el que nos concierne y su cola arrastraba ¿cuánto? la tercera parte de las estrellas del cielo sabemos que no está hablando literalmente en este contexto porque cuando Lucifer cayó al mundo no se trajo las estrellas o los cuerpos celestes que rodean el universo entonces se está hablando claramente de los ángeles caídos y siete veces en el Antiguo Testamento se mencionan a las estrellas con los ángeles caídos y con los ángeles de Dios arrastró a la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra vemos nosotros en Hebreos 1 4 que al contrario de los ángeles caídos los ángeles que permanecieron fieles fieles con Dios están continuamente con nosotros ahorita si pudiéramos abrir los ojos espirituales o Dios nos los abriera veríamos que estamos ahorita rodeados aquí de ángeles dice Hebreos 1 4 que son espíritus enviados para servirnos para ministrarnos a los que hemos heredado la salvación y al mismo tiempo que están los ángeles continuamente alrededor de tu casa cuando vas manejando etcétera etcétera tenemos que pedirle a Dios siempre Señor guárdanos del mal que es el centro de la oración del famoso Padre nuestro que estás en los cielos y al final dice líbranos de tentación guárdanos del mal diario tenemos a levantarnos yo le digo a Dios siempre levantarnos Padre líbranos del lazo del cazador Salmo 91 de la peste destructora de todo virus de todo microbio de caerán mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha y a mí no me llegará porque a nosotros hemos confiado en ti Señor nos pondrás en alto y nos guardarás del mal si nosotros no expresamos la palabra de Dios y confesamos las promesas de Dios como podemos nosotros evitar ser atacados entonces tenemos que estar conscientes de que todos estos ángeles están esperando que nosotros le pidamos algo al trono de Dios para que ellos puedan entrar en acción en favor de nosotros antes de acostarte padre rodea mi casa rodea mi ranchito con tus ángeles Señor guárdanos permítenos dormir en paz y amanecer en paz tenemos que estar continuamente tratando de orar y pedir la protección de Dios y al contrario de estos ángeles buenos la biblia en Efesios 6 12 nos describe que los ángeles caídos estos que acabamos de ver que se unieron a la rebelión con Satanás forman un ejército perfectamente organizado escucha esto están perfectamente organizados y antes de leer Efesios 6 12 en el antiguo testamento después de la torre de Babel que fue después del diluvio cuando Dios tuvo que desparramar a los seres humanos en diferentes idiomas para quitarles la idea que ahora la agenda global tiene en el siglo XX un solo gobierno un solo ejército una sola moneda este programa viene de Satanás porque si Satanás puede juntar a todos bajo un solo gobierno le es más fácil a él controlarnos y este autoritarismo que vemos y estas arbitrariedades que estamos experimentando en los últimos dos años de distintos gobiernos y esta forma en la que nos han tratado de confinar encerrar prohibir a la playa prohibir acá que estés afuera cuando ahora el doctor Foxy que es el asesor del presidente Biden acaba de declarar que la mascarilla no se use más que en lugares muy cerrados que nunca que nunca la uses cuando salgas a la calle porque tienes que respirar y vemos a la gente corriendo con máscara en la banqueta corriendo con máscara porque por la ignorancia que hay antier Boris Johnson el primer ministro de Inglaterra antier acaba ahí está en las redes sociales en Inglaterra desde hace tres días nadie tiene que usar mascarilla virgen de todos los santos y porque en Australia sí y porque en California sí y porque en Canadá sí que acaso los gobiernos no son iguales o ahora ya no están bajo el mismo protocolo ya no están obedeciendo únicamente a la organización mundial de la salud o algunos gobiernos están descubriendo que hay 60 mil médicos que se unieron en Europa 60 mil médicos encabezados por el doctor premio Nobel de Medicina Luke Montañer que prohibió las vacunas y más a los niños para poder demandar por genocidio a todas las naciones que han obligado a vacunarse todo esto está ahí lo puedes encontrar en las redes sociales porque ahora muchos gobiernos como Inglaterra Dios mío si ellos son escuchados por el Instituto de Criminología en la Haya de Justicia Internacional y nos demandan o puede haber la posibilidad de que podamos realmente acabar en la cárcel como los nazis después de la Segunda Guerra Mundial más vale que comencemos a decir no ya no es obligatorio vacunarte ni tampoco ponerte la mascarilla estamos en un mundo completamente inestable un mundo incierto un mundo lleno de mentiras y estos ángeles dice Efesios 6 12 están organizados en la torre de Babel Dios confundió las lenguas y desde la torre de Babel en adelante Dios permitió que los ángeles caídos fueran asignados en cada gobierno en cada imperio del pasado y de la modernidad los babilonios tenían un ángel caído influenciando a Nabucodonosor y a los reyes de Babilonia vinieron los medos persas los medos persas tenían otro ángel caído asignado influyendo a los medos y a los persas Alejandro el Magno vino después el imperio griego derrotaron a los medos y a los persas y Alejandro el Magno fue influenciado por ángeles caídos que finalmente lo convirtieron a los 33 años en un homosexual comenzó a fumar hachís y Alejandro el Magno murió a los 33 años en plena juventud con la capacidad y el talento y la inteligencia que él había tenido de Dios lo convirtió para el mal y vinieron los romanos y también tenían un ángel caído y así Rusia Australia Inglaterra México Guatemala Salvador Panamá Costa Rica etcétera etcétera cada nación de acuerdo a este libro hay arriba de esta nación influencias de ángeles caídos sobre los gobernantes dice así Efesios 6 2 abre tu biblia por favor trae tu biblia cuando vengas a la iglesia porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados que son los ángeles caídos contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en donde en el mundo espiritual en las regiones celestes la biblia nos corre las cortinas y nos muestra que estamos rodeados por una organización organización perfectamente bien calculada por todos ellos que todo lo que hacen lo hacen con una inteligencia sobrenatural superior a los seres humanos todo esto que estamos viendo ahorita ya el doctor montañer premio nobel de medicina lo dijo el virus fue fabricado que murciélago ni que nada y el fue el que descubrió el virus también del sida y así vemos nosotros que poco a poco la verdad comienza se abre la coladera y comienza a surgir todo y comenzamos a entender que detrás de lo que pasa se encuentra un mundo maligno de maldad que nos quieren matar a los seres humanos y no son ideas de las personas que manejan esto son las influencias de ángeles caídos que a ellos los influencian para llevar al mundo a la orilla de un abismo antes que Cristo venga por nosotros y nos encontramos en ese periodo nosotros y ojalá que tú estés consciente y alerta que nos encontramos el mundo se encuentra a la orilla de un abismo es posible que esta semana explote la guerra en Europa y si es nuclear agárrense muy bien ahora vemos también que los ángeles pueden viajar del cielo a la tierra los demonios no dicen Efesios capítulo 2 los demonios no pueden viajar del cielo a la tierra los demonios están confinados de la atmósfera hacia abajo los ángeles caídos no ellos pueden presentarse en el trono de Dios y regresar al mundo otra vez dice Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 3 y él os dio vida a todos ustedes cuando estaban muertos en delitos y en pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera o energetiza porque la palabra opera apúntalo es energeos en el griego hay una energía invisible así como ahora las torres de 5G están la última modernidad en la velocidad para hacer cálculos a través de las computadoras etcétera esas torres 5G lo único que van a hacer es acelerar la caída del ser humano y acelerar nuestras enfermedades yo cuando supe que mi iPhone traía 5G fui al ATT en Estados Unidos y le dije quítenle a mi celular el 5G prefiero que se tarde un minuto en bajar un video a 5 segundos que me baje el video con la 5G pero que sin embargo comience a chicharrarme el cerebro así como estamos con el Wi-Fi que es el Wi-Fi pues que entras a un lugar y hay una capacidad en la que tú puedes conectarte porque el Wi-Fi atraviesa las paredes y si el Wi-Fi atraviesa las paredes no atravesará también tu mente no entrarán también y saldrán por el otro lado por el Wi-Fi es inofensivo parece una cucaracha con el con el gavilán que es el 5G que está diseñado en el mundo para poder finalmente controlar el mundo ahorita China es la nación que tiene el adelanto en la modernidad de la construcción y la tecnología de los drones que quiero decir no hay ninguna nación en el mundo que tenga la tecnología de los drones como la China y el reconocimiento facial y todo a través de lo que estamos viendo Estados Unidos tiene la tecnología de la inteligencia artificial la China el imaginamiento de los drones y a través de todo esto que está pasando en el mundo hay solamente un proyecto un solo plan controlarnos detrás de todo ese es el proyecto controlarnos que lleguemos a formar un ejército de borregos y de zombies donde ya no pensemos ya no podamos usar la razón ni el sentido común de las cosas porque ya todo lo que está pasando nos está cerrando la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal y millones de seres humanos no se dan cuenta lo que está pasando ¿estás tú consciente de lo que está pasando en el mundo? ¿tú que eres hijo de la luz? ¿eres hija de la luz? ¿no somos hijos de las tinieblas? ¿acaso la iglesia también está en oscuridad? ¿acaso también la iglesia está siendo arrastrada junto con el mundo al abismo? ¿por qué? porque los cristianos tal vez viven en pecado porque han contristado al Espíritu Santo dentro de sus vidas porque ya la brújula ya no tienen brújula ya ni siquiera en la Biblia ya no ganan las almas ya no tienen una vida de oración y pierdes la brújula y eres como un barco donde dices on toi on toi ya te lleva el viento por acá y ya no tienes un timón que sepas a dónde vas a ir no somos y ni pertenecemos de los que retroceden sino de los que avanzamos hacia nuestra salvación vemos entonces que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y esta palabra en Efesios 2.2 AER A de Armando E de Enrique R de Raúl AER significa la atmósfera Satanás opera de la atmósfera hacia abajo ¿para qué va a tener que operar en la luna? ¿verdad? ya no hay nadie ni en Marte ni en Júpiter ni en Plutón la guerra está de la atmósfera hacia abajo donde nos encontramos los seres humanos sin embargo no es así con los ángeles de Dios vayamos a Génesis capítulo 18 ven ustedes la importancia de traer la Biblia y así quieres tener dirección en tu vida ya ni siquiera la lees ni la traes el domingo ya no la consultas ni horas antes de acostarte ya no se las lees a tus hijos ni a tu papá cuando sales con tu novia nunca le lees la Biblia cuando sales con tus amigos no los exhortas no alumbras las malas cosas que ellos están haciendo sino que te dejas arrastrar por lo que la familia hace por lo que los amigos hacen por lo que el mundo moderno hace ahí es cuando has perdido completamente la brújula en el capítulo 18 de Génesis hay un pasaje interesantísimo y muy ilustrativo acerca de lo que estamos hablando dice la Biblia después le apareció quien Dios ha bajado al mundo en forma humana no Jesús el Padre Jehová ha bajado al mundo en forma de un ser humano bajó Jehová del cielo y se le apareció a Abraham y dice la Biblia y alzó sus ojos y miró a Abraham y tres varones estaban junto a él Dios baja al mundo en forma humana acompañado de dos ángeles sigamos con mucho cuidado esto Abraham salió corriendo de la puerta a recibirlos y se postró en tierra intuitivamente Abraham en su espíritu supo que se encontraba ante tres personajes sobrenaturales e instintivamente supo verdad tal vez por la el resplandor que podía haber manifestado o simplemente porque en el espíritu conocemos intuitivamente espiritualmente que era Dios y cayó a tierra adorarlos y dijo versículo 3 Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua lavar tus pies y recostados debajo de un árbol y traeré unos tacos al pastor todavía no había esos tacos verdad y en el lenguaje de aquel tiempo traeré un bocado de pan el pan era el alimento principal lo cual ya no lo es desgraciadamente por los químicos que le han metido yo le aprovecho esto para darles una noticia por favor nunca compren pan blanco ni bolillos si te comes un bolillo una vez al mes está bien todo lo que es la harina blanca es el veneno más grande para el sistema inmunológico hay tres venenos que son las harinas blancas la sal y todo aquello que pueda estar relacionado con lo blanco en cuanto a la comida la sal las harinas es terrible para el cuerpo humano y el azúcar ni se diga ahora comenzamos a entender porque hay gente que no se ha enfermado porque hay gente que le ha pegado más porque hay gente que ha muerto etcétera etcétera todos somos diferentes todos nos cuidamos diferentes pero hay seres humanos que ni siquiera piensan ya en nada ve la barriga de Santa Claus que tienen que hace Abraham los invita a comer los invita a comer invita a Dios a comer esto nos funde los fusibles y después pasaréis les dice Abraham versículo 5 entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina amasa y as panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado este se dio a prisa a prepararlo también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y estuvo debajo debajo del sol y comieron Dios en cuerpo humano comió igual que todos nosotros y los ángeles que lo acompañaron siendo entidades diferentes con un sistema digestivo diferente pudieron ingerir en sus cuerpos perfectos comida humana y acaso Jesús no hizo lo mismo se acuerdan de Jesús cuando resucitó con un cuerpo ya glorificado con los dos discípulos los encontró y prepararon pescado y miel y Jesús cenó con ellos y ha resucitado entonces vemos nosotros que la Biblia nos muestra claramente que estos ángeles de Dios pueden bajar al mundo tomar forma humana Dios mismo tomó la forma de un hombre y lo volvió a hacer y lo repitió cuando envió a Jesucristo porque Jesucristo dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre y hoy el Padre uno somos wow ahora veamos nosotros que los ángeles pueden aparecerse como humanos también y no así los demonios vayamos al libro de Lucas en el Nuevo Testamento al Evangelio de Lucas capítulo 11 y veamos este pasaje revelador descriptivo maravilloso que nos habla y nos descubre la naturaleza de los demonios al contrario de la de los ángeles dice Lucas capítulo 11 versículo 24 en adelante cuando el espíritu inmundo o sea así se les llama a los demonios cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí cuando una persona trae un demonio un ser humano trae un demonio en su cuerpo y el demonio sale le llama a nuestro cuerpo que descarados que son su casa oye ni te la rento siquiera verdad le llaman a nuestro cuerpo su casa y cuando salen observen que buscan lugares donde no hay agua por eso hay sectas que antes de dormir ponen vasos de agua junto a su cama que es superstición nada más porque saben que el agua aleja a los demonios de donde viene todo esto que nunca el agua fue creada en el libro de Dios en la Biblia nunca encontrarás y Dios creó el agua el agua ya existía antes de nosotros y lo más increíble de esto es que un médico japonés hace algunos meses descubrió que el agua adquiere formas de acuerdo a como tú hables o sea pusieron aguas en una jícara y pusieron comenzaron a decir ay esto y el otro te odio no sé que estas cosas y comenzaron a meter al microscopio y se formaron copos como de nieve pero casi oscuros y cuando decían te amo gracias a Dios te alabo metieron al microscopio el agua y descubrieron que en el agua hay receptores que pueden recibir como las plantas las plantas les toca la música de Vivaldi o la música de Bach o la música de heavy metal y reaccionan completamente diferentes hay plantas que con buena música y sobre todo cristiana crecen más rápido y más rápido dan el fruto vemos todos los secretos que están escondidos a nuestro alrededor todo es energía y ahora han descubierto estos últimos meses que las bacterias tienen inteligencia las bacterias tienen inteligencia los microbios tienen inteligencia y todo el mundo de los microorganismos y de todo lo que se medía con nanómetros todo reacciona a través de lo que hablamos porque cuando hablamos estamos emitiendo energía el poder de la vida y la muerte se encuentra en tu boca ay me voy a morir me voy a morir pues te vas a morir porque tú lo estás confesando tú atraes a tu vida lo que confiesas con tu boca ay nunca me va a ir bien nunca te verás bien siempre serás hijo de Gutierritos ay no voy a encontrar trabajo tú no lo vas a encontrar pero si tú te levantas soy hijo de Dios nada ni nadie me podrá separar de ti Padre Santo tengo nomás mis totopitos y mis frijoles y ahorita ninguna muchacha me quele ya ando buscando novia pero ninguna muchacha me acepta pues ni te vas a seguir aceptando te contesta un ángel porque eso es lo que tú piensas y ese es el concepto tan triste y tan victimario que has adquirido en tu vida de que no me va a ir bien y no me voy a casar y nunca voy a salir de perico perro siempre voy a ser un Gutierritos o ahijado Gutierritos etcétera etcétera y esta es la razón por la cual no entendemos que lo que decimos muchas veces nos viene no con todo verdad porque ah voy a pensar un Cadillac y me va a venir un Cadillac eso lo deformaron durante el tiempo verdad del carismatismo de hace 25 años que todo lo que tú confiesas te recibe eso es completamente un extremo y una herejía total estos demonios buscan lugares secos donde no hay agua cuando no la hallan versículo 24 dicen pues entonces voy a regresar a mi casa de donde salí y escuchen esto y cuando el demonio vuelve a entrar a esta persona que se describe aquí dice que la haya barrida y adornada entonces va y toma siete espíritus peores que él y entrados a la persona ahí se quedan a vivir a morar y el postrer o el estado último de esta persona es peor que el primero ¿cuántos de ustedes hoy vienen a escuchar la palabra de Dios y tal vez ni siquiera estás tú consciente que tienes demonios operando energetizando tu vida tus pensamientos desde hace mucho tiempo vienes a la iglesia y ahí en la puerta se salió ahí te dejó el chancla y se fue y aquí entras porque está la palabra de Dios y ahí no soportan no soportan la palabra de Dios pero tú sales de este lugar sin haber recibido a Cristo mientras estuviste atento a la palabra de Dios estaba barrida de alguna forma te iluminó te gustó te gusta la palabra de Dios pero sales y sigues haciendo las mismas cosas entonces el demonio dice a caray Panchito tal vez siga yendo a la iglesia pero para evitar que siga oyendo la palabra de Dios voy a hablarle a siete peores que yo y nos vamos a meter en Panchito para que ahora no regrese y atormentarlo más y convencerlo que no necesita a Jesucristo por eso dice la Biblia cuando oiga su voz no te endurezcas ten cuidado de estar escuchando la palabra de Dios porque mientras mal escuchas y no lo obedeces más te endureces y pierdes la sensibilidad sin que te des cuenta poco a poco porque si tú oís la palabra y no obedeces que te dice Cristo di mi vida por ti ven a mí ven a la cruz hoy que me estás escuchando y no lo haces ahorita que salgas te vas a endurecer más y la semana que entra tal vez ya ni regreses ¿por qué? porque ya estás completamente bajo el control sin que tú lo sepas de espíritus que están tratando de destruirte y te van a destruir ¿cómo te van a destruir? con la inmoralidad con la homosexualidad con el lesbianismo con las drogas con el alcohol con ideas de robo con ideas de rebelión contra tus padres con ideas de adulterio contra tu esposa ellos infectan nuestra mente con pensamientos que van en contra de los mandamientos de Dios y tú comienzas a actuar sin que te des cuenta controlado como un zombie bajo el poder de Satanás vemos a continuación que los ángeles provienen de Dios y los demonios tienen un origen oscuro ¿sabían ustedes que grandes teólogos se han dado a investigar el origen de los demonios? y escuchen esto en los rollos antiguos del mar muerto y en el libro de Enoch los demonios son presentados como espíritus desencarnados o sea sin cuerpos de los gigantes muertos o los nefilim mil años vivieron en la tierra los gigantes que eran quimeras eran híbridos mezclados con dos semillas diferentes los ángeles con los seres humanos y Dios estableció que dos semillas diferentes no se puede juntar no se puede unir la semilla del perro y el esperma del gato el del rinoceronte con la jirafa el del búfalo con la una vaca la información que nuestro ADN tiene es exclusiva de nuestra raza y por eso es imposible la teoría de la evolución jamás se ha demostrado que de un perro surgió el gato y luego de los dinosaurios los perros y luego la jirafa eso es contra la genética contra la ciencia es anticientífico físicamente biológicamente y también a través de la medicina y de la biología los aminoácidos que forman los ladrillos de la vida impiden e impedirán la evolución por el amor de Dios y en las universidades los maestros educados ateos siguen enseñando que vienes de los caracoles que un microbio no tiene ninguna diferencia contigo que un alacrán es igual que contigo que un perro a ti nada más te falta decir wow para que te puedes asimilar con un canino entonces esto es algo muy importante porque si no lo entendemos verdad y entonces me pareció muy interesante esta teoría de que posiblemente los demonios eran los espíritus de los gigantes que después del diluvio continuaron infectando la raza humana el que los mató fue el rey David según de Samuel capítulo 21 David y sus hombres mataron a todos los gigantes entre los que se encontraban los cuatro hermanos de Goliat se acuerdan a Goliat primero de Samuel capítulo 17 con el cual luchó David pues tenía cuatro hermanitos y a los últimos cuatro también David los mató y ahí terminaron y ya no ha habido estos gigantes reproduciéndose en el mundo pero veamos ahora un versículo muy importante en Isaías 26 que nos corrobora y nos hace pensar profundamente en lo que estamos hablando Isaías 26 si no traes tu Biblia no puedes apuntar lo que te voy a decir Isaías 26 versículo 14 lean los que la traen con mucho cuidado muertos son no vivirán Isaías 26 14 han fallecido no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo aquí se menciona que va a haber criaturas que no van a resucitar a ver espérame tantito porque tanto los buenos como los malos seres humanos vamos a resucitar unos para vida eterna y otros para condenación eterna ¿de quién está hablando la Biblia? que no van a resucitar aquí mismo en el versículo se nos da la clave la palabra fallecido o muertos es la palabra apúntalo refahita con ph intermedia repahita se escribe y los refahitas fueron una tribu en Deuteronomio y Levítico de gigantes entonces estos seres híbridos por ser híbridos no van a resucitar perdieron para siempre esos cuerpos y son los espíritus de los demonios que actualmente están buscando descansar sin cuerpos en seres humanos o en animales esto es muy interesante porque la próxima conferencia vamos a hablar acerca de que en el milenio en el milenio después de la gran tribulación va a haber dos lugares geográficos en todo el planeta tierra que no van a ser habitados Babilonia y Edom lo vamos a ver en Isaías 13 Isaías 34 con mucho detenimiento pero estos dos lugares no van a ser habitados porque ahí la menciona que van a estar llenos de avestruces aves inmundas y los nombres de todos estos animales chacales se menciona son raíces hebreas de demonios y por eso ahora entiendo porque en Apocalipsis hace algunos años me pregunté yo porque terminaba el capítulo 18 de Apocalipsis después de esto vi otro ángel descender del cielo y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación morada o casa de demonios y guarda guarida de todo espíritu inmundo albergue de toda ave inmunda y aborrecible la Biblia nos dice que hay aves y que hay animales que están controlados por estos demonios como las ranas las culebras los murciélagos y toda especie verdad de animales malignos dañinos como los sopilotes que están entrenados simplemente para comer carne muerta al contrario de las águilas etcétera etcétera que están controlados por demonios en el antiguo testamento Dios le dijo a Noé mete una pareja de cada animal limpios e inmundos porque inmundos que hicieron que se hacían popó todos los días ahí o que no fue por eso porque espiritualmente ya los demonios habían entrado desde el principio en las aves y en los animales que entraron y se volvieron agentes ahora sí especializados por Satanás por eso cuando en Apocalipsis 16 dice la Biblia para terminar que Juan vio salir de Satanás del anticristo y el falso profeta Apocalipsis 16 12 en adelante tres espíritus a manera de ranas las ranas están asociadas y los sapos con los demonios si algo usó el Espíritu Santo para comparar a los demonios fueron ranas porque escogió las ranas porque Dios en Levítico nos muestra claramente en el capítulo 11 la diferencia entre los animales inmundos y los que podemos comer Dios nos prohíbe comer animales inmundos aunque ya bajo el Nuevo Testamento podemos comer de todo echándole la bendición del Señor menos la sangre que es la moronga famosa ya podemos comer todo depende de tu salud si pasas del tostón o de los 50 años de edad verdad ya no puedes comer diario tacos del pastor ni puerco cada semana un chavo de 25 o 30 años de edad comen cosas que nosotros ya no podemos comer no vas a comer pizza una vez a la semana porque se te va a ir la glucosa hasta arriba pasando los 45 50 años de edad y vas a comer bolillos todos los días porque vas a tener un problema gravísimo en tu sangre tarde o temprano que te va a quitar las fuerzas la energía porque me siento cansado y porque me siento cansada y porque cuando voy a la Biblia me duermo hermano porque crees por tanto bolillo y tanta pizza y tanto pan dulce que rico es el pan dulce verdad todo lo rico es lo que más daño nos hace desgraciadamente te damos gracias padre en esta tarde por tu palabra te damos gracias señor porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio del gran pastor de las ovejas por medio de la sangre del pacto sempiterno jesucristo nuestro señor y nuestro salvador que se dio a sí mismo para que nosotros ahora ya no vivamos para nosotros sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos para darnos la esperanza de vivir algún día cerca de él en esta mañana Dios a través de la Biblia te ha hablado al corazón porque las palabras de la Biblia son espíritu y son vida así dijo Jesús mis palabras que les he hablado son espíritu van al espíritu a la parte más recóndita del ser humano a lo más profundo a lo más profundo de tu alma está el espíritu ahí es donde la palabra divide completamente como una espada y disierne las intenciones del corazón Dios te pide en esta mañana que te arrepientas que vengas a la cruz donde el Hijo de Dios abrió sus manos para decirnos que nos amaba porque de tal manera nos amó Dios al grado tal que el mismo se hace hombre nace dentro de una mujer Dios entra a morar dentro de un embrión el creador de los cielos y de la tierra nueve meses dentro del vientre de una mujer Dios el creador de los cielos y la tierra para nacer en este mundo como tú y yo nacimos y guiarnos y decirnos este es el camino yo soy la verdad yo soy el pan yo soy ese alimento que tu alma necesita Moisés no le dio el maná a los judíos yo soy el alimento que tú necesitas cómeme dice el Señor invítame a tu vida y sígueme y tendrás la vida eterna dile a Jesús en este instante si quieres invitarlo a tu corazón perdona mis pecados lávame con tu sangre Señor Jesucristo creo que a los tres días resucitaste de los muertos y te pido que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador te doy las gracias por darme la vida eterna y la esperanza que cuando muera cuando vengas a llamarme para salir de mi cuerpo moriré en paz porque estás conmigo y nunca me dejarás y nunca me abandonarás por lo tanto ya no tendré temor de nada ni de nadie porque ahora me darás un espíritu de poder y de amor para vivir para ti en el nombre de Jesús amén bendita palabra de Dios los cielos y la tierra pasarán pero este libro en el siglo 21 sigue siendo la única luz se pueden imaginar lo que le estoy diciendo no hay otra luz en los billones de volúmenes de literatura que hay en las librerías no hay otro libro con la luz que Dios nos dejó en la Biblia ya que estás viendo este video déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo dale click en el botón de suscribir así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida